Hace días que estoy metido en casa, dando la compañía de mi familia, yo te invito a hacerlo mi hija. Te llevo las instituciones de nuestro presidente, el Senado de la Comunidad, que vamos a lograr en un morir. Por favor, dame mi conciencia a todos, de la magnitud de este problema, porque si todo pronto volverás, la humanidad ya lo verás. A la tarde, pongamos las manos, nada de tanquecito, tan sanidad, tapa de la boca, a nuestro lugar. Te llevo las instituciones de nuestro presidente, el Senado de la Comunidad, que vamos a lograr en un morir. Te llevo las instituciones de nuestro presidente, el Senado de la Comunidad, que vamos a lograr en un morir. Te llevo las instituciones de nuestro presidente, el Senado de la Comunidad, que vamos a lograr en un morir. ¡Venga a la humanidad, que vamos a lograr! ¡Butudú, nosotras! ¡Venciéramos al coronavírus! ¡Lluvia de bendiciones para todos ustedes! ¡Benditos! ¡Bye! ¡Gracias!